Este espacio público se rescata, pero se rescata no solamente para la comunicación con los vecinos, sino se rescata también para el sector de la cultura. Sin duda, esto no solamente es un espacio del Alcadrío, sino también para la ciudad. Este audio-videorama se convirtió en la sede oficial de uno de los recintos más importantes de nuestro país, que es la Cilenteca Nacional. En octubre, este audio-videorama será sede oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y por supuesto que hoy este audio-videorama sea una sede oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia. Es en verdad un orgullo, un honor.